¿Cómo estará el día? La máxima de 32 por la tarde, pese a la lluvia, igual será una jornada cálida. En el sur, en Camiri, 18 grados fue la mínima, la actual 20, la máxima será 30. También utilice un paraguas o un impermeable para salir de casa, porque será una jornada lluviosa, no solo hoy, sino también el fin de semana. Nos vamos hasta Valle Grande, probabilidades de lluvias también, mañana fresca, 14 grados la temperatura mínima, la actual 16 y la máxima será 24. ¿Qué pasa al este del departamento? En Roboré tenemos también los cielos nublados, lluvias, 20 grados fue la mínima, la temperatura actual 22 grados y la máxima será de 31. Situación similar tenemos en Puerto Suárez. Contarles que a esta hora el termómetro marca 23, la mínima fue 22 y la máxima llegará hasta los 32 grados. El pronóstico de los datos del tiempo para Santa Cruz Capital los próximos tres días. Sábado, la mínima 20, la máxima será 27 con lluvias. Domingo 20 al despertar, 25 por la tarde, importante deceso que usted tiene que tomar en cuenta para buscar algunas chaquetitas, abrigos para salir de casa. Lunes 19 grados la mínima, 22 tan solo será la máxima. Así está el clima en Santa Cruz y usted lo conoce en la revista.